Hey, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Ya es 2022 y bienvenidos a este primer vídeo de trucos en dos minutos. Bueno, para este primer vídeo, como ya lo vieron en el título, vamos a aprender a darle un poco más de luz a nuestro sujeto principal. Este sujeto principal puede ser cualquiera, cualquier cosa que tengamos. Podría ser un ave, como es en este caso, un bichito, una persona, o lo que simplemente queramos darle más luz a la hora de revelar nuestra fotografía. Entonces, si queremos darle más luz, por ejemplo, en este caso, este pájaro que escoge esta foto porque es un contraluz muy fuerte, como podemos ver, hay un antes y un después. Aquí vemos que el contraluz es mucho más fuerte que la foto revelada y más de ahí yo no puedo darle más luz porque si, por ejemplo, subo un poco más las sombras, ya estoy subiendo las sombras de toda la fotografía y yo no quiero eso. Yo solamente quiero darle un poco más de luz, es al sujeto nada más y no alterar el resto de la fotografía porque ya veo que el contraste está muy bien así. Entonces, para eso vamos a utilizar lo que son el filtro radial o el pincel de ajuste. En este caso me parece mucho más fácil utilizar el filtro radial y lo que vamos a hacer es configurarlo de la siguiente manera. Vamos a subir un poco la exposición, vamos a subir bastantico los blancos, más o menos por ahí, vamos a subir un poco las sombras. Esto variará dependiendo de qué foto tengamos. Vamos a bajar un poco los negros para darle un poco más de contraste, también subimos un poquito por acá el contraste y vamos a bajar un poco la saturación porque al darle tanto contraste con los blancos, los negros y el contraste, la foto va a tomar mucho más luz. Y lo que vamos a hacer acá es pintar un filtro radial que abarque todo el sujeto, miremos cómo la foto ya va cambiando, vamos a organizar más o menos en la posición que está el pajarito como tal y así con esos ajustes que hicimos rápidamente, miremos un antes y un después. Este sería antes y este sería el después. Pues miremos que el sujeto ha ganado mucho más luz y se ve mucho más presente en la fotografía y no tan oscuro. Incluso en este caso podríamos darle un poquito más de sombra, subirle un poco más de sombra. Recordemos que estamos aquí en un contraluz, pero vamos a compensar con el contraste. Vamos a subir también el contraste y a bajar los negros un poco más y miremos qué buen efecto nos dio. Esto sería un antes y esto sería el después. Como vemos acá tenemos partes de luz que se nos amplificaron también con los ajustes que hicimos. Entonces para eliminar estas partes que tienen luz, a las que no queremos darle mucho más luz porque es el contorno del ave, vamos a irnos aquí a luminancia, vamos a dar una máscara de rango de luminancia, vamos a mostrar máscara de rango de luminancia y vamos a bajar el deslizador de la derecha que es donde están las altas luces. Y vemos cómo la máscara desapareció de estas partes. Entonces miremos que ya no tenemos la máscara en rojo de estas partes de altas luces. Si desactivamos la máscara de luminancia, vemos que ya el efecto no está afectando esta parte de altas luces, así que las tenemos intactas. Y bueno, eso sería todo por este video. Espero les sea de mucha utilidad, les guste bastante. Recuerden compartir con los amigos que crean que necesitan este video. Dejar su manita arriba no está de más. Recuerden suscribirse en el canal y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.